Amigos de Invisibles de la revista Cosmoguía Internacional.com Me invitamos en la Plaza Grande, observando el Palacio de Arondelet donde nuestro ejército, las Fuerzas Armadas, hacen un honor a este 12 de octubre de lo que me instruye la plaza. Observen parte de este evento castrense. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!